Aquellos que han pretendido arrancármela del pecho Nunca tendrán el derecho a que la haga el conocido Para alimentar tus versos y hasta mi propio destino Aquellos que han pretendido arrancármela del pecho Nunca tendrán el derecho Porque la haga el conocido Para alimentar tus versos y hasta mi propio destino Y eso es Maragaita Podrán sacarme de aquí, de mi hogar y de mi patria Pero nunca de la Gaita porque ella vive en mí Así que la Gaita es sin embargo Nosotros no sabemos cómo se hagan Gracias.